Bueno, en este nuevo video vamos a ver cómo cambiamos esas dimensiones de nuestro canvas, que hasta ahora es 100%. Vamos a ponerle una extensión mayor, ¿sí? Entonces, para eso también vamos a hablar de ciertas estructuras que hasta ahora no estuvimos utilizando, pero que vamos a incorporar. Entonces, hay una estructura para la configuración, que es void setup. Con esta estructura vamos a definir ahora el tamaño de nuestro canvas. Entonces, siempre tiene esta forma de paréntesis que abre y que cierra, y la llave que abre. A partir de ahí, entonces, en esta segunda línea es que van a empezar los comandos que vamos a utilizar. En este caso es una función, la función size, que me va a permitir definir el tamaño de esa pantalla donde se ve reflejado nuestros dibujos, ¿sí? El canvas. Entonces, hasta ahora siempre es 100%, que es el definitivo, el que viene definido por el programa, pero nosotros podemos hacer la extensión que queramos. Supongamos 400x400. Bien, ahora cerramos la llave que abrimos, y ya tendríamos finalizado la primera parte, que es la función void setup, ¿sí? Que me permite configurar. Se ponen a haber hecho más cosas en la configuración, por ejemplo, ese color de fondo que aparece, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, pero empezamos por acá. Definimos un tamaño de canvas o de pantalla de 400x400. Y ahora sí, vamos a dibujar, suponganse, una elipse, que es lo que estuvimos haciendo. También para eso recurrimos a una función de dibujo. Entonces, la función void draw. Siempre recuerden, sabemos que está bien escrito porque nos cambian los colores, así que... En ese sentido no podemos cometer errores. Abrir. Muy bien. Entonces, ahora dibujamos la elipse. Recuerden que la elipse primero se pone el centro, así que... Ahora nuestra pantalla es de 400x400. Podríamos ponerla, por ejemplo, en 200 y 200. Ese sería justo el centro de la ventana. Pero en realidad podemos definir lo que nosotros queramos. Y ahora, ancho y largo. Ponganse 300 y 100. Todo esto después puede variar. Uno le puede ir haciendo cambios. Muy bien. Vamos a recordar el punto y coma acá, porque si no después me lo va a decir que no lo pusimos. Muy bien. En principio lo dejamos así. Cerramos la llave. Y ya tendríamos... Vamos a comprobarlo con run. Ahí tendremos. Entonces, estas dimensiones cambiaron. Dejó de ser 100% de nuestro canvas. Pasó a ser 400x400. Y acabamos de dibujar una figura. Por supuesto, podemos cambiar el color, el borde y todas estas cosas que estuvimos haciendo. Más. Podemos generar más objetos. Podemos generar alguno más. Suponganse que empezamos con un rectángulo. Y lo probamos. Y ahí tenemos. Un rectángulo y nuestra elipse hay dibujada. ¿Por qué pone primero visualmente? Se ve el rectángulo y abajo la elipse. Por esto que está acá. Si yo invierto este orden, se va a ver al revés. Lo probamos. Lo sacamos y lo pegamos debajo. Ahora. Se ve primero la elipse. Y atrás el rectángulo. Entonces, podemos concluir que se van dibujando los objetos a medida que los va encontrando. Lo último que dibuja. Por lo tanto, es lo primero que uno ve en el primer plano. Eso es lo que está puesto acá. Así que este es el orden. Primer objeto que dibuja. Segundo. Y así todo lo que queramos. Y se van superponiendo en el plano. Bueno. Luego seguimos con otro video. Gracias. Gracias.